qué tal buen día tengan todos ustedes cómo están y él estaba yo comentando de este de este bastado que tenemos aquí este pasado no lo dono jorge viña jorge viña ya saben ustedes es el el que el dibujante del libro va que el de las portadas jorge jorge viña nos donó este 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 material es un empastado qué tal francisco troncoso está viendo muy bien por francisco troncoso de la familia de los patos vean ustedes qué preciosura de de edición está además no sé si aquí le alcanzan a ver es una carta que le mandan a guirmo en la parra un radio telegrafista de pemex a bordo del buque tanque ascapotzalco dice estimado señor tengo en mis manos el número 58 de su valiosa revista semanal biografías selectas en donde con satisfacción me entero por medio de la carta que insertan en la contraportada que existen personas que aún en los rincones más apartados de la patria se interesan por el engrandecimiento de nuestro país quiero tener el honor de ser uno más de los tantos lectores que desean el mejor de los éxitos a esta atinada revista y al mismo tiempo exhortarlos a que sigan por la misma vía de publicación como hasta ahora aprovecho la oportunidad de estas líneas para indicarles que estoy deseoso de obtener la colección completa de biografías selectas por lo que estoy suplicando contestarme a la portada postal de Tampico, Tamaulipas informándome de la cantidad que tengo que girarle para que me sea remitida y en forma muy especial quiero hacerle patente mi felicitación a usted señor de la parra por su excelente dirección igualmente a los señores Francisco Bursa y Antonio Gutiérrez juntamente con sus colaboradores por la magnífica y excelente adaptación e ilustración bueno estas eran las cartas que le mandaban a a la editorial en este caso pues era pues la que le dedicaron a Pancho Villa miren ustedes nada más que este que preciosas imágenes el maestro Antonio Gutiérrez nació en San Luis Potosí en 1920 eso quiere decir que en este año se cumplieron 100 años de su nacimiento estamos preparando una publicación dedicada a los 100 años del maestro Antonio Gutiérrez y bueno que además saludos Héctor primo que está allá en los United States desde hace un buen rato sigues en California verdad bueno estábamos viendo que que estas preciosas historietas las hacía el maestro Antonio Gutiérrez fíjense ustedes son 32 32 este 32 páginas que esta revista aparecía semanalmente imaginen ustedes cada semana hacer esta cantidad de dibujos con esa calidad pues es es verdaderamente impresionante el el la talacha que hacían nuestros nuestros maestros de la historieta bueno pues como les comentaba esta esta está dedicada a a Pancho Villa en este tomo en este tomo que que ven ustedes acá hay 20 ejemplares 20 ejemplares de diferentes si tienen chance ahorita les voy pasando por lo menos las portadas y alguna alguna que otra este páginas de las interiores Laura Pantoja saludos Laura Pantoja también están allá en Santana California Andobas Armando Flores miren ustedes vamos a ver ¿no? estas ya me las ganó mi hija cuando estaba chiquita ahorita ya tiene 20 y tantos años cuando estaba chiquita puso quería hacer dibujos y me agarró este dije no no suéltalo bueno pues miren este lo que no se veía lo que no se alcanzó a ver anoche que estaba muy mala la la emisión miren este nada más o sea que este este dibujante dibujaba además de los interiores claro con su equipo de colaboradores hacía las portadas este este paisano de algunos de ustedes de digo algunos de ustedes que sean de San Luis Potosí llegó muy joven llegó muy joven a México don Antonio Gutiérrez y quería dibujar quería dibujar historietas porque a él le encantaban las historietas él pues de niño veía lo lo que le llaman los dominicales y este y bueno se vino a México porque quería dibujar historietas Antonio Gutiérrez imagínense un niño un niño de San Luis Potosí que se viene a México tenía 15 años cuando se vino a México por primera vez y no la hizo sí dibujó alguna historietilla por ahí pero se tuvo que regresar pero luego otra vez platicó con su mamá su mamá tenían una tienda de huéspedes y le dijo no hijo pues llégale otra vez ya le ganas y otra vez allá va allá va a la capirucha y ya se contactó con Ramón Beldiocera etcétera etcétera hay una anécdota muy interesante que ya se les platicaremos pero este miren aquí como un Pancho Villa joven como se vería un Pancho Villa joven sin caballo y sin bigote y sin sombrero bueno pues este 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 no cual Pancho Villa estamos hablando del Pila bueno ahí está el Pila como aquí está bien como dibujan aquí la alóndiga de las granaditas tenía una visión cinematográfica y aquí está aquí está cuando al dama le dice oye necesitamos tumbar esa puerta no podemos entrar estamos perdiendo mucha gente y le dice este no pues yo le entro aquí está el Pila yo le entro le ponen este una 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 cantera en la espalda y ahí va el Pila hasta parece así película no ustedes a ver si le voy a hacer un acercamiento a ver que tal se ve ahí está miren ustedes los preciosos dibujos del maestro Gutiérrez que está cumpliría 100 años ahorita ahí ella le puso unos socotes a la puerta y ella le está prendiendo fuego no les ahí está rajarle encendiendo la puerta de la alóndiga de granaditas y aquí muy trágico no pues es el que va hasta adelante y también es de los que mueren no sabemos si muere exactamente ahí bueno pero esta es una adaptación en la novela gráfica que se hace ¿no? de la del Pila muy padre bueno pues les decía que todas estas historietas ya las tengo digitalizadas tienes una mano estamos promoviendo que las adquieran ustedes a 10 pesos cada una a 10 pesos y las enviamos en PDF nos ayudaría muchísimo si las adquieren entonces es un donativo es un donativo para que sigamos haciendo esta esta recuperación pues aquí ya es otra ¿no? ya es dedicada a Morelos les comentaba que esta Pedro Herrera Morales Pedro Herrera es mi cuate de Azuchapa Francisco Corpus también Francisco Corpus Santillán desde el norte Guillermo Pocío Pony Laura Pantoja Martín Dobas Héctor mi primo a todos estoy tardando porque estoy poniendo saludos ok bueno entonces este les comentaba yo de Antonio Gutiérrez esta es su cucharilla esta es otra que hizo porque no nada más hacía de la historia de México hacía de era era de personajes célebres ¿no? esto es interesante aquí como funcionamiento de Morelos Morelos el continuador de la lucha por la independencia que había iniciado este Hidalgo ¿no? miren esta por ejemplo esta 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 doma que hace aquí se supone que es Cuautla ¿no? el 19 de febrero ¿no? famosicia aquí mi tierra Cuautla un lugar especial en la historia bueno pues ya vimos que era el Pípila luego vimos a Morelos miren aquí está la Emperatriz Carlota o sea aquí ya Ricardo Pat Pech saludos hasta Mérida Mérida Yucatán allá anduvimos ¿no? hace un año o sea año y medio no me acuerdo pero la pasamos muy padre con con Ricardo Pat Pech Roquero y promotor cultural de Mérida Yucatán bueno entonces este aquí ya se avienta se revienta aquí la Carlota ¿no? a ver aquí su infancia pues ya saben ustedes le ponen muy guapetona como debió de ser ¿no? pues imagínense aquí aquí habla de su enamorado ¿eh? su enamorado es este Maximiliano aquí está esta mujer que casó con con Maximiliano pues enloquece ¿no? adiós mamá Carlota va a enloquecer cuando el 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 imperio francés le retira todos los apoyos a a este a Maximiliano y va a ver hasta vamos a ver si aquí sale ¿no? cuando se va a ver hasta el papa si aquí está mi ahí estaba va a ver hasta el papa pedirle ayuda pero ya estaba mal porque pensaba que la iban a envenenar es muy trágica y además muy bien lograda también este de aquí una Carlota pues ya rayada en la locura pues ahí está el fusilamiento de los invasores las tres M's ¿no? Miramón Mejía y Maximiliano ahí en el cerro de las campanas fíjense murió aquí viene cuando murió el 19 de enero de 1927 o sea le tocó pasó todavía toda la la este la revolución y aquí va otro ese espartaco bueno ese no lo tenemos aquí este está dedicado a la historia de México y luego es aquí otro este de Cuautla como no niño artillero no podía faltar en las novelas gráficas dedicadas a la historia de México y ustedes aquí todavía anuncian Confidencias de un cofer que fue la primera historieta de de este de dar editorial Argumentos Salvador Medina ¿cuál historia me estás hablando de qué me preguntas esta que está acá es el niño artillero no sé de qué me estabas preguntando la anterior era de 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 Carlota dale Salvatore que dibujos que hermosos dibujos señor bien usted nada más el gran este esta estas revistas de geografías selectas de dar empezaron a producirse en 1959 1959 un año atrás 1958 había desaparecido la última de los de los diarios de historieta como diarios había desaparecido ya el pepín y bueno pues Yolanda Vargas Luché y su esposo fundaron esta de Edar y entre los primeros éxitos que tuvieron pues fue esta de 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 este de biografías selectas estamos hablando que es todavía antes de o sea Edar fue famosa por el Memín y las lágrimas ¿no? pero prácticamente los primeros que les dieron el levantón que elevaron las ventas de de Editorial Argumentos pues fue este la integración de Antonio Gutiérrez y bueno y casi al mismo tiempo también le entró este Joaquín Cervantes Bazoco con Tagua entonces entre Joaquín Cervantes Bazoco y este y Antonio Gutiérrez fueron fueron los que le dieron este el realce a a este a Editorial Argumentos después vendrían las las revistas del Memín y la de Lágrimas y Risas ya prácticamente entrado en los sesentas esto es interesante ya vean ustedes aquí como aquí está el niño artillero se tenían que documentar no nomás vamos a hacer una historieta no 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 hay que ver como eran los cañones como como se se preparaban como se cargaban bueno pues ahí está el niño artillero ahí tienen ustedes al niño artillero esperando que llegue el enemigo ahí en la calle de fin de Rul aquí en Cuau Clamorelos fue donde prende la mecha hizo rájate la salcón de casa Rul en una de las columnas que venía a tomar venían directamente hacia San Diego ahí está rájate ahí están las las trincheras que les ponían y aquí pues Morelos Morelos le hace un reconocimiento el niño artillero le da su medallita bueno pues seguimos aquí presentándoles las las este las historietas otra mire escritura Cuauhtémoc pues les digo son 20 son 20 este vamos a verla no después de Cuauhtémoc sigue Hidalgo después de Hidalgo va a seguir Don Popis el taconazo Popis Don Porfirio Díaz le digo las portadas de Luis Antonio Gutiérrez después de Porfirio Díaz viene el más grande de los revolucionarios mexicanos paisano Emiliano Zapata el número 57 yo nací en 1957 algo tienen que ver los números bueno después de Zapata quien sigue acá aquí está Zapata no como tendría que seguir Pancho Villa también también en el Norte hacia Aigre luego de Pancho Villa vamos a ver quien sigue acá aquí está Moctezuma que le toca recibir este a a Cortés aquí viene como como termina que según algunos historiadores dicen que sale pues ya lo tiene secuestrado Hernán Cortés y dice que y afuera pues hay toda un hay un motín revelándose y según este Cortés dice que lo sacó para que hablara y el mismo pueblo lo apedreó quien sabe si a lo mejor los mismos españoles se lo echaron y ya luego le echaron la culpa a sus guerreros a su pueblo bueno de Moctezuma sigue este Madero aquí si alcanzan a ver bien las las firmas aquí Gutiérrez Gutiérrez está Madero Luis de Antuñano el maestro Luis de Antuñano muy atento aquí con los otros saludos maestro Luis de Antuñano bueno después de ya vimos Madero ¿verdad? sigue aquí Carranza estas revistas por un pesito ustedes leíen las novelas gráficas de personajes de la historia de México aquí anunciaban El Látigo Negro El Látigo Negro El Látigo Negro era una película de Pichirilo y después se integró como historieta El Látigo Negro lo hacía un día aquí en Coautla un puro alemán bueno miren ustedes aquí ya tenemos Hernán Cortés ya saben ustedes aquí la como se las gastaba mi cuate Antonio Gutiérrez para hacer sus dibujos Ignacio Allende aquí está muy ligado hay algo pues es de los de los iniciadores ahí está y luego pues ya se sigue con el héroe de Nacosari Jesús García ahí está Jesús García el héroe de Nacosari una persona que se sacrificó se fue con todo y máquina que estaba por explotar para que no explotara en el en el pueblo la corregidora la Josefa Ortiz de Domínguez Juanícero Daimacú nos está viendo muy bien puede estar viendo esto ok pues la corregidora pues le digo estos ya los tenemos digitalizados por 10 pesos les mandamos pueden obtener cada cada ejemplar ¿no? con un apoyo para nuestro museo de 10 pesos que se deposita en una cuenta de Baja Norte o hasta en el Oxxo bueno vamos a terminar con esto les estoy enseñando por lo menos las portadas de estas biografías selectas la historia de México en la historieta tenemos aquí está Leona Vicario de Quintana Roo era su esposa de Quintana Roo no es que haya nacido en Quintana Roo era su esposo este año se lo dedicaron a a doña Leona Vicario pues muy bien muy bien que se lo hayan dedicado a Leona Vicario y aquí viene su historia su historia en los excelentes dibujos del maestro Antonio Gutiérrez y ya prácticamente aquí cerramos cerramos con este lindo heroico yo también tengo el de la Fundación México Tenochtitla en biografías en extras este Alfredo Harry Romero pues si si lo tienes en biografías celestas no lo he visto pero Aurora Núñez saludos comadrita saludos hasta Chihuahua bueno pues ya saben ustedes tenemos este empastado biografías selectas lo tenemos ya digitalizado para que lo adquieran nos apoyen pues adquiriendolo este con una coperacha de 10 pesos les mandamos este los este a su cuenta de correo en formato digital bueno pues luego les platico luego les platico y luego les platico también de este de quien otro de los super sabios que está pidiendo echar una platicada ok pues contáctenos si les interesan estos ejemplares saludos saludos saludos